muy buenos días buenos días mi gente mis amigos lindos del go play ya estamos nuevamente transmitiendo para ustedes desde el salvador y para el mundo entero muy buenos días muchachos qué tal qué tal cómo amanecieron ahora muy bien porque vos qué pasó qué pasó esperando esperando yo lo que es tres días antes le estaba diciendo ya 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 sí por poquito bueno pues invitamos a todos los amigos ya estamos aquí con todos los muchachos pues ahora va a ser un día maravilloso y por qué porque es un día que dios nos regala y todos los días pues tienen sorpresas así que ahora prometemos darle lo mejor a ustedes para que ustedes se la pasen bien en sus hogares así lo mejor aquí no 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 va a haber este lugar para tristeza nada más pura alegría y lo vamos a mandar para ver qué hace yo me siento dulce así bueno allí no sabría bueno así sí bueno pues ya quien es dulce bueno pues este como ustedes bien pues el amigo el día pues también está incluido allí bueno él esté él allí pues no sé nos va a dar unas palabras allí de primera de primera mano de primer auxilio no van a hacer palabras crónicas así es que buenos días él ella buenos días don ramón muy buenos días a todos los amigos gracias por estar con nosotros una alegría nuevamente compartir con todos ustedes me siento contento feliz de estar con todo este equipo llevando a ustedes me da un poquito el entretenimiento a través de este canal el go play así de que pues ahora van a ver muchas cositas que vamos a hacer entre un almuerzo creo que hay por ahí sorpresitas de unos ramos de flores yo no sé para quiénes son verdad pero que vienen con mucho cariño y decirles que también vamos a ver qué esas son rené vamos a tener mucho trabajo pensaba hay que hacer porque verdad hay que traer una tierra para poder rellenar eso entonces construimos el muro y ahora estamos rellenando pero además de eso también vienen unas canastas como le llamamos bolsas con víveres que se van a entregar el día de hoy y de antemano pues yo quiero hacer pasar por acá a juanito darle las gracias a esa persona que ha enviado ese donativo para poder entregarlo el día de hoy que se hizo? ahora aquí estamos dijo yo no voy a cobrar yo no voy a cobrar dije pues ahí agradecerle a un amigo suscriptor pues se comunicó conmigo y me dijo pues les quiero mandar un obsequio a cada uno de los integrantes pero me dijo que lo hiciera en víveres bueno canastas navideñas exactamente no traen guacal pero ya le mandé la foto a él y me dijo que se miraban chulados los paquetitos así y así que ajá les decía que el problema agradecido agradecido deje vamos a interrumpir y el amigo suscriptor pues se llama Adonis Ramos pues bendiciones para él también vienen tres ramos de flores son para unos integrantes de acá del grupo ¿es un muchachas o varones? muchachas ay ya perdí la centa venga porque va incluido ajá es muchacha ajá aj que emoción me voy a dar el mimiski me voy a dar el mimiski no me para nada dice compórtese hombre compórtese pues compórtese patrocina un almuerzo y pues allí yo pues ya le aclaré unas cosas, un error que yo tuve en una cuenta Pero allí se lo voy a dar en efectivo Porque a una canasta les hace falta 5 dólares Así que yo se lo voy a dar en efectivo Hay una cuenta que me hice mal No se preocupe La ventaja es que aclaró Y dejó las cosas claras Y dijo que pues que Yo lo entiendo, yo lo entiendo Yo le estuve dando a dar una cuenta allí Y somos malos para eso Así es, pues como ya lo dijo Juanito Vienen muchas sorpresas para el día de hoy Silencio allí Que pueda hacer el amigo José Porque va a dar un saludito Para todos los muchachos Enviar un saludo muy especial A la señora Caballero Y al amigo Pedrito Pero ella me pidió el favor Que todos nosotros saludáramos Al ingeniero Luis Caballero Es el hijo de ella que está cumpliendo años Bueno, entonces Un saludito Para el amigo Luis Caballero Y también para el esposo de ella Y el hijo Y el caballero Que me compró el pedestal para el teclado Muchísimas gracias allí a la señora Caballero Por ese apoyo que está dando allí para el grupo Bueno, falta algo más todavía No, pues saludar ahí a la señora Caballero Y creo que el cumpleañero Es el hijo de ella Es el hijo de ella Así que saludos para ella Y creo que vamos a cantar Las mañanitas Vamos a cantar las mañanitas Y fui a dejar la guitarra Mira Aquí las vamos a echar Mira a jugar Aquí bongos y aquí guitarra Los instrumentos Yo los sigo No, yo ayudándoles ahí No se la puedo dar a Ramón Veteamos con las mañanitas Estamos de mañanitas Un, dos, tres, cuatro Vamos a ir Tres, dos, uno Ya Son las mañanitas Que he cantado El rey David Hoy por ser De tus santos Te las cantamos A ti Despierta Mi bien Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda es la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte En el día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida de con Cristo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Y a la luz del día Nació Levantate de mañana Y se amaneció Felicidades Felicidades allí para el amigo De doña Luis Caballero Saluditos para don Luis Caballero Y para la señora Caballero Que Diosito le bendiga Y que cumpla muchísimos años más Al lado de todos ustedes queridos Y que la pase bien Ahí con su familia Y con sus amigos Así es Saluditos para mi colega Y el ingeniero Saluditos 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 Yo ingeniero pues perdido Bien, el alca Él es el que anda ahí Jalándole los ladrillos Venga, René Voy ¿Qué pasa? Ingeniero en asexia En asexia Deja de esa que sirve para jalea real No, en asexia Asexia A-se-p-cia ¿En aseo? ¿Cuándo se porta? ¡Ah! En aseo Cuando se porta mal así lo agarra No, este es Ramón Y este es Juan ¡Por fin! Queremos mandar un saludito muy especial Para la señora Caballero Y para el hijo de ella Que está cumpliendo años Es una fecha Saluditos ahí para Luis Es una fecha Una fecha muy importante Una fecha muy importante Y pues Nos alegramos mucho En estarle felicitando a usted amigo Luis Y que Diosito lo bendiga Y que cumpla muchos años más Y saluditos y bendiciones para usted Y toda su familia Eso ¡Saluditos! ¡Saluditos! Así es, algo otro que le quiera decir Unas palabras ahí para don Luis Don Luis ¿No? ¿Cómo se llama? ¡Luisito! Va que sí, Luis se llama entonces Me imagino Pues sí, don Luis Me imagino que es mayor que yo Gracias a Dios por el día más de vida que nos ha regalado Y también por un año más de vida que le ha regalado al amigo Luis Bendiciones Que Diosito me lo bendiga Y que siga cumpliendo muchos años más de vida Y que se la pase súper bien con toda su familia Saluditos para todos Holga Bueno, pues primeramente darle gracias a Dios por haberle regalado un año más de vida a él Y pues decirle que muchas felicidades Que se la pase súper con la familia de él y amigos Y que no coma mucho pastel porque le va a doler la panchita Solamente eso ¿Alguien más? Yo Primeramente agradecerle a Dios por haberle regalado un año más al amigo Luis Y decirle que muchas bendiciones y que se la pase de lo mejor con su familia ¿Otro que diga yo? Yo Y decirle muchas bendiciones y pues que Diosito me lo bendiga Y que cumpla muchísimos años más Y que se la pase súper bien ahí con la familia Bendiciones ¿Otro que chupe caña? Yo No, no 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 Regalé muchísimos años más De verdad que es un milagro en la cama ¿Otro que chupe y jale? No ¿Ya nadie, nadie? ¿Alguien más? Claro, aquí ves, la noe Ah, no, no Chupe y jale que peso valia Ay, que... No, pues ¿Sabes que se ve chula la mamá? Sí, se mira bonita ahí en la cama Sí, sí, mentira Yo creo que... Gracias, Mariela, por favor Espérate, querés Sí, espérate No, Ramón No, pues decirle al amigo pues que le deseo que Diosito le derrame muchas bendiciones por ser un día muy especial y que se la pase muy bien ahí con la familia ¿Ahí está? ¿Alguna palabra de Dios? Sí, así es, muchachos Que se la pase muy bien con la familia No, uno ahí de Chile Ahí están las felicitaciones de todos los muchachos, aquí tenemos a el Esteban Gómez Saludito a él a... Él me detiene la cámara como ella está allí No, es que para que salga usted allí No, pues... Sí, tú relajamos, sí tú relajamos Saludito ahí a la señora caballero, allí me estaba haciendo cumplido, gracias por eso Y también... ¿Vieron lo que me decía? ¿Qué? Que sólo mil sonrisas, ¿verdad? Pero no, no, no Bien, Inés te ocuparon para el cajón de la sonrisa, ahí le dió De seguro, de seguro vio aquella foto donde estaba, ¿verdad? Ah, ahí está, güey La vamos a poner de portada El pollo indio Desearle allí al pollo indio Luis Que cumpla muchos años más de vida y que Dios los bendiga El pollo indio Sonrisa y la... La cejita La señora caballero que yo soy el pollo indio Y el Ramón Aquí viene don Carmelo que me está haciendo el tímido Un saludo para don Luis, caballero, ¿eh? Ajá La señora, no sé cómo se llama Salud Este, la señora, no sé, pero solo de Otoño, caballero Señora, caballero Felicidades Ahí están las felicitaciones Para el amigo Luis Ya, ya, nadie, nadie Ah, aquí está Es que ustedes no se me ajolotan muy atrás Pónganseme allí enfrente Sí, es que esto se me ajolotan, se me ajolotan Sí, esto sí Bueno, ¿quién inicia? Vamos a su risa La sorpresa, Juan No le... Ah, Inversión, vos lo mandarle, un saludo Entonces, yo le mando un saludito Muy especial a Luis Sido Yo a él lo conozco muy bien Yo me lo puedo estar acá ¿Con él iban a punchar? No, que estuvimos construyendo unos edificios ahí Pero él me había dejado... Yo soy representante A mí me había dejado a cargo Sí, no le había dejado ni una puerta Feliz cumpleaños y bendición Sí, 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 sí Pero luego era para preparar, dígale Pero sí, sí, sí Él... Sí, 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 sí Entonces, seguía diciendo las aventuras que yo tuve con... ¡Ah, sí, no! Sí, ahí... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Pero yo creo que era el otro Luisito Pero yo creo que era el otro Luisito El del bonito Y hay veces que a uno le va bien en el trabajo Pero hay veces que no Y entonces hay veces que sí ¡Felicito, Luzia, compadre! ¡Y, Carmelo! ¡Felicidades! ¡Han cuidado con Don Carmelo! ¡Carmenito así ya va haciendo! Cada vez que René va a menear No sé por qué, pero siento la presencia cerquita, compadre Está tras medio Está tras medio Bueno, vámonos por Juan Gabriel ¡Hécho! ¡Silencio! ¿Para qué va a hablar Puertas, señores? Démosle pues, ahora sí Pues bendito Ahí viene la palabra Juancito ¡No, Puertas, señores! ¿No se llama Puertas? Puertas Tiene la palabra Puertas, señores Sí, él es Puertas, porque... ¡Jajaja! Yo hay Puertas Ajá, sí Y él es Comedor Abra la Puertas, Juanito Acuerden que... Vendo, dámosle pues Ahí ya no le gustó Nosotros le buscamos la llavecita Bueno, entonces ya ustedes ya se me descontrolaron Ya no va a decir nada Juancito pues ¡Jajaja! ¡Saluditos y bendiciones para la amiga, pues caballero Y al esposo, caballero Y a su hijo que está completos años ¡También caballero! Muchos años más y bendiciones Así es Pues de mi parte le mando un abrazo aquí de la distancia Y un apretón de mano Así es, bueno, ahí estuvieron ya las felicitaciones para el amigo Luis Muchas felicidades y que Dios lo bendiga Y que se la pase de lo mejor en este día Nosotros vamos a continuar con muchas más sorpresas Aquí lo invitamos a ustedes que no se despegue de Go Play Porque nosotros regresamos y nos vemos ¡A un próximo! ¡A un próximo!